Cada cierto tiempo sale un rumor sobre un Battle Royale en Halo Infinite, y cada vez que ocurre lo mismo... Una ola interminable de influencias y periodistas aprovechándose de una polémica para aumentar los clics en sus artículos, videos y tweets. La comunidad completa sumiéndose en la completa desesperación ante la idea de que los horrores de los Battle Royale llegarán a profanar la pureza de Halo. El ominoso presagio de que estamos condenados a vivir en un mundo donde este tipo de juegos son lo único que veremos, ya que las empresas y los creados de contenido están en una competencia interminable en la que los verdaderos gamers no importan. La posibilidad de un Battle Royale en Infinite abre muchas inquietudes y preguntas que son ciertamente válidas. Tristemente se tiende a ser reaccionario, a entrar en pánico y satanizar el asunto, y se pierde la oportunidad de analizar adecuadamente estas interrogantes. La conversación suele girar en torno a personas con un claro desprecio por estos juegos, pero la verdad es que el tema se presta para imaginar infinitas posibilidades, de las que Halo, tanto la franquicia como los propios fans, se verán beneficiados. Así que creo que es hora de darle un giro a las cosas, es hora de reconocer que Halo necesita un Battle Royale. Empecemos por preguntarnos, ¿de dónde viene el rechazo al género? Este sentimiento no es exclusivo de la comunidad de Halo. Por ejemplo, Fortnite suele ser visto como un juego odioso, debido a su aplastante popularidad, a la cual se le debe el inicio de la oleada de los Battle Royale. Muchos confían en que esta oleada acabe pronto, y asimismo la comunidad de Halo confía en que Infinite no tropiece con una moda pasajera. Y esto es cierto, Halo debe sostenerse sobre algo sólido, y no algo que en cualquier momento podría desaparecer. Pero ¿qué tan probable es que esto pase con los Battle Royale? Si bien Fortnite inició la mejor era para los Battle Royale, estos han tenido presencia en los shooters desde hace casi una década. Juegos como DayZ y H1Z1 existen desde 2013-2014. Aún así, la idea no explotó sino hasta 2017 con el lanzamiento de PUBG y, por supuesto, el propio Fortnite. Sería un poco injusto decir que todo esto lleva siendo tendencia por casi una década, pues un par de juegos no marcan una tendencia. Pero del mismo modo, negar que han existido desde mucho antes de lo que la mayoría cree, igualmente sería injusto, ya que los verdaderos orígenes y su importancia se remontan hasta nada más y nada menos que un juego con un estilo de arte que apela a niños con facilidad, y una popularidad que trajo consigo una fiebre aplastante. Y no, no hablo de Fortnite, sino de Minecraft, y su modo de los juegos del hambre. Es curioso pensar que los Battle Royale fueron tendencia desde antes de que siquiera los llamáramos Battle Royale, ¿no creen? Y saben, no me importa, lo diré, Fortnite es el nuevo Minecraft. Hoy, es fácil pensar que Minecraft siempre ha sido amado y apreciado por el gran videojuego que es. Y es que lo es, pero pocos parecen recordar que antes de 2015 era un juego odiado por sus sensibilidades, aparentemente infantiles y por una popularidad que resultó en una oleada de clones y creadores de contenido, experimentándolo a más no poder. Justo igual que Fortnite. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las tendencias, aun si para muchos pueden resultar odiosas, son importantes. Que no son cosas que inician de un día a otro y terminan del mismo modo. Son un efecto mariposa en el que algo aparentemente insignificante puede llegar a crecer hasta convertirse en algo enorme. Lo cierto es que los Battle Royale han sido relevantes más tiempo de lo que parece, y lo único que los shooters hicieron fue darles el último empujón que necesitaban para asentarse. Y su importancia, aun después de 5 años de lanzamiento de los juegos que lo definieron como una tendencia, no para de crecer, con cada vez que los números de Warzone 2 se vuelven tendencia en Twitter, cada vez que Fortnite rompe sus propios récords evento tras evento, cada vez que Apex logra superar a Fortnite con cada temporada y evento, se puede ver que los Battle Royale están aquí para quedarse, y aun si no es así, aun les queda un largo camino por recorrer. De todos modos, creo que esto no es suficiente para justificar que Halo siga una tendencia, y es que existe la creencia de que las tendencias son meras modas pasajeras que tarde o temprano caerán bajo su propio peso, que seguir tendencias es un síntoma de falta de originalidad, y una declaración de que un estudio o franquicia se rinde ante la mediocridad. Se afirma que Halo no debería seguir tendencias, y en cambio debería establecerlas, pero ¿alguien sabe realmente lo que es una tendencia? Las tendencias no son algo necesariamente definido por su longevidad, solo son una inclinación hacia algo. Son fenómenos que ocurren de manera constante, tampoco son intrínsecamente buenas o malas, solo existen. Lo que a la larga define si una tendencia es buena o mala es cómo actúa, y en este caso, cómo se usa en los videojuegos. Halo podría hacer un buen uso de una tendencia, aunque bueno, créanlo o no, ya lo hizo. Volvamos un momento a los noventas, a la época en la que los juegos que pasarían a conocerse como arena shooters eran tendencia, Doom, Quake, Unreal Tournament. Halo salió en 2001, Sí, pero aún al inicio del milenio, los arena shooters dominaban con fuerza. ¿Para qué sacar otro shooter en medio de tantos que salían año tras año? Ahora, es cierto que Halo era originalmente un juego de estrategia en tiempo real, pero se terminó transformando en un first person shooter. Y es cierto que Halo no es un arena shooter bajo regla absoluta, pero su influencia de estos juegos es innegable, aun si su transformación fue mera casualidad. Y es que, tanto por necesidad como por deseo, Halo respondió a las tendencias de la época, y lo hizo tan bien que estableció un nuevo estándar. Con esto no estoy diciendo que se incluye en un Battle Royale en Infinite, va a haber otra revolución como pasó con Halo Convert Vault. Lo que digo es que argumentar que Halo no debería seguir tendencias es algo flojo, ya que Halo nació gracias a una tendencia. ¿Por qué no habría de tener todo el derecho de volver a adoptar una tendencia? Porque la creación de un Battle Royale implica muchos recursos que 343 seguramente no tiene. No quiero faltar al respeto a nadie, pero en serio es increíble que hay quienes creen que 343 Industries, uno de los estudios más grandes de Xbox, no tiene los recursos para hacer un Battle Royale. Tan siquiera todo este asunto se puso sobre la mesa de nuevo debido a que hay fuertes rumores de que Certain Affinity, quienes ya han trabajado en Halo con anterioridad, está trabajando en un modo de juego para Infinite. Hay recursos, y los hay a montones. Suficiente para subcontratar a una desarrolladora para que trabaje entera y exclusivamente un solo modo de juego. Suficiente para hacer un juego del tamaño de Infinite, al menos del tamaño que iba a ser originalmente. Se sabe que el juego iba a ser dos tercios más grande, pero mucho tuvo que ser recortado por falta de tiempo. Y ahí la cuestión. Los recursos no solo se miden en capital, medios y mano de obra, se miden en tiempo. Y Halo no tiene tiempo para competir en el saturado mercado de los Battle Royale. Pero, ¿quién dice que un Battle Royale en Halo se haría para competir con otros Battle Royale? Primero que nada, no nos engañemos. Si añaden un Battle Royale, definitivamente sería para atraer a jugadores de otros Battle Royale. Y digo, no veo nada de malo. Más jugadores significa más gente en la comunidad, y más Stunks para 3 for 3. Pero, ¿por qué desviar recursos en un Battle Royale? Si puedes hacerlo en Forge y jugarlo en personalizadas usando el Custom Browser, mejor deberían enfocarse en traer de vuelta modos de juego como Invasión. Bueno, bajo esa lógica, ¿por qué desviar recursos para traer modos viejos en lugar de hacer algo nuevo y potencialmente interesante? Puedes hacer Invasión en Forge. Pero, ya en serio. Les diré por qué sería necesario tenerlo como parte formal del juego y no como una posibilidad dentro del Forge. Forge es un modo de juego de nicho. No estoy diciendo que no es popular o que no es importante. Por supuesto que es popular. De lo contrario, no sería un modo de juego tan demandado y tan usado. Es importante. Muchos creadores terminan haciendo mapas oficiales, y un creador de mapas le da muchísimo valor de vida a un juego. Pero, a final de cuentas, todo esto es dentro de la propia comunidad. Los jugadores más acérrimos e incondicionales. Y una comunidad, sea como sea, es un número pequeño, comparado con el público al que aspiran la mayoría de las megaproducciones. Los casuales. Pregúntenle a la Wii, que fue la vencedora absoluta de la séptima generación, o a la DS venciendo al PSP. ¿Siguen sin creerme? ¿Cuál creen que fue una de las razones por las que Microsoft adquirió Activision Blizzard? King, la desarrolladora de Candy Crush, un juego para celular. Un juego casual. La mayoría de personas que juegan videojuegos son personas que simplemente quieren jugar una hora o dos, que seguramente no tienen interés en aprender cómo funciona un complejo editor de mapas o en tener que configurar filtros de búsqueda para poder iniciar una partida. Solo quieren poner el juego, entrar al matchmaking, darle al botón de buscar partida, y pegar tiros. La promesa de poder hacer un Battle Royale no constituye un Battle Royale en sí. Necesita ser parte de la experiencia central para poder llamar la atención. Sin embargo, volvamos a lo que mencionamos hace unos momentos. Existe una fuerte competencia. Aun si Halo es Halo, no va a lograr que los jugadores que ya son leales a Warzone, Fortnite o Apex abandonen esos juegos. Esto es bastante cierto. Pero, ¿han considerado que este no tiene por qué ser el caso? ¿Han considerado que 343 podría tomar otro camino que nadie en la comunidad ha visto aún? Un camino que, tomando en cuenta la situación actual, sería el más prudente. Se sabe que 343 ha dicho que el único VR que les interesa es el Battle Rifle. Pero pocos saben que 343 también ha dicho algo muy importante. Battle Royale es un modo de juego, no un género. Esto, por insignificante que parezca, dice mucho. Nos dice que 343 de hacer un Battle Royale no tienen intenciones de convertirlo en el centro de atención. La cuestión es que estas declaraciones parten de un miedo que es bastante válido. Una que existe debido a la realidad de que la mayoría de los Battle Royale, si no es que todos, han desplazado a los respectivos juegos de los que formaban parte originalmente. Fortnite originalmente era un juego inspirado en plantas contra zombies y ofrecía algo ciertamente interesante y único. Pero la alta demanda de su Battle Royale causó que esta idea quedara en el olvido. Warzone le quitó atención bien merecida al que quizá es el mejor Call of Duty que ha habido en años y causó que varios estudios se vieran obligados a trabajar enteramente en Call of Duty. Apex Legends, a pesar de ser un spin-off de la serie Titanfall, terminó siendo mucho más exitoso que la propia Titanfall, enterrando cualquier posibilidad de una nueva entrega del shooter más influyente de la última década. Es completamente entendible temer que algo así pueda pasar con Halo, pero dicho temor también puede nublar la visión. Es posible que lo que pasó con estos juegos involucre factores con los que Halo no cuenta. Y a su vez, es posible que Halo pueda hacer algo al respecto para cambiar esta tendencia. Primero analicemos, ¿qué es lo que provocó que los Battle Royale más populares eclipsaran el juego que les permitió existir en primer lugar? Su popularidad, duh. Pero, ¿a qué se debió dicha popularidad? ¿Y qué consecuencias trajo en realidad? El Battle Royale de Fortnite no solía ser gratis y era apenas un añadido junto con salvar al mundo, pero su inesperada popularidad hizo que Epic lo convirtiera en free-to-play y lo separara de salvar al mundo. Warzone, a diferencia de Fortnite, cuyo modelo free-to-play surgió en el camino, fue planeado desde el comienzo como un juego gratuito, pero el multijugador de Modern Warfare siguió siendo de paga. Apex Legends, bueno, su popularidad fue un golpe de suerte y no fue la causante de que Titanfall muriera. Titanfall ya estaba muerto desde hace mucho antes gracias a las malas decisiones de EA. Y aún sin Apex Legends, el destino de esta serie hubiese sido el mismo. Titanfall 1 y Titanfall 2 muertos en vida y sin un Titanfall 3 en el horizonte. Pero ese no es el caso. El caso es que tanto Fortnite como Warzone apacaron a sus juegos base porque el Battle Royale era gratis, mientras que el resto del multijugador no. No solo eso, separaron al Battle Royale por completo en lugar de integrarlo. Distintas mecánicas, distintos sandbox, distinta personalización, distinta progresión. Mientras tanto, Respawn e EA optaron por crear un juego enteramente nuevo en lugar de revivir a Titanfall 2. Y aún si hubieran sacado un verdadero Titanfall Battle Royale seguramente hubiese caído en lo mismo que Fortnite y Warzone. Sea como sea, los tres grandes tienen algo en común. Trataron al Battle Royale como juegos individuales en lugar de lo que deben ser, modos de juego. La gran pregunta es ¿Cómo puede Halo evitar esto? ¿Y qué puede hacer al respecto? De primera, la totalidad del multijugador de Halo Infinite ya es free to play. No puede caer en lo mismo que Fortnite o Warzone porque la barrera del precio no existiría. Luego de esto, lo importante es pensar en la integración. Lo gracioso es que ya tenemos un ejemplo de que 343 es perfectamente capaz de manejar esto. Warzone en Halo 5. Warzone ciertamente no es lo mismo que Arena. Incluso tiene un sistema único a este, los RECs. Pero aún con esto, Warzone tiene las mismas mecánicas que Arena. El mismo sandbox, la misma personalización, la misma progresión. Durante sus seis años de vida, Warzone fue parte del ecosistema de Halo 5, recibiendo el mismo trato que el resto del multijugador. Un Battle Royale en Halo Infinite podría funcionar del mismo modo. El Battle Royale sería apenas un aperitivo, una invitación, una entrada para lo que es el paquete completo de Infinite. Los jugadores de los Battle Royale seguirían jugando a Fortnite Warzone Apex, porque ese no es el enfoque principal de Infinite, pero también seguirían jugando Infinite, ya que tienen mucho más que ofrecer además del Battle Royale. Halo no sería consumido por los Battle Royale, sino que Halo asimilaría a los Battle Royale. Por supuesto que es posible que termine siendo más exitoso de lo que se preveía en un inicio, haciendo que 343 desvíe recursos y termine cayendo en la misma tendencia dañina que otros Battle Royale. A no ser que 343 sea firme en sus declaraciones y lo trate como lo que es, un modo de juego. De hacerlo correctamente, Infinite podría incluso crear un nuevo estándar en la que los Battle Royale finalmente convivan en armonía. Aunque, hay un pequeño problema. Todo esto se basa en tener fe en que 343 cumpla sus promesas, y honestamente no ha tenido un buen récord de esto con Infinite. ¿Qué pasó con los demás modos de juego, con la personalización, la monetización, los servidores, los bugs, los tramposos? ¿Concedería la razón en esto? Si no fuera porque 343 sí cumplió con una cosa, una que no es necesariamente buena. Halo Infinite no ha tenido una buena racha. Durante años, 343 hizo demasiadas promesas. Que Infinite tendría la mejor personalización en toda la serie, que la monetización no sería intrusiva y podrías conseguir cosas con solo jugar. Si bien, estas cosas serán una realidad en el futuro, no estuvieron en el lanzamiento entregando un juego incompleto, roto, vacío. He de aclarar que esto no es un reclamo ni mucho menos. No pretendo llamar incompetentes a los desarrolladores. Entiendo que hacer videojuegos es una labor ardua, que a veces se hacen promesas aun si el mismo estudio no sabe si podrá cumplirlas. Tampoco estoy diciendo que el juego sea malo o una decepción. Aun con todo, en su núcleo es bastante bueno. Pero es cierto que Infinite no está en muy buena forma. Y es importante reconocer esta realidad por más dura que sea. 343 falló en cumplir muchas de sus promesas, excepto una. Honrar el legado de Halo. El asunto es que con esto se refieren más bien a traer cosas viejas de regreso y poco más. Y aunque no parezca, esto juega más en contra de Infinite de lo que le beneficia. 343 ha dicho y hecho mucho, pero ha sido especialmente cauteloso con complacer a la comunidad respecto al gameplay. Retrabajaron de manera extensiva el sandbox, las mecánicas y como resultado se obtuvo lo que posiblemente es el mejor Halo que ha habido en estos aspectos. Aún así, como todo lo demás con Infinite, estos cambios fueron hechos a favor de alejarse de todo aquello que causó polémica con Halo 4 y Halo 5. Esto también afectó a la experiencia multijugador y sus modos de juego. Warzone no fue realmente mal recibido. Era la propuesta social en Halo 5 y una importante parte de su marketing se enfocó en este. Fue altamente elogiado, pero al mismo tiempo fue altamente criticado debido a los recpacks y la creciente tendencia de las microtransacciones. No perderemos tiempo en hablar sobre estos. No es el momento ni el lugar. Pero es importante mencionarlos, ya que la mancha que dejaron muy seguramente causó que 343 decidiera alejarse de este modo de juego. Quizá no sea algo definitivo. En los archivos de juego hay mención de un modo llamado Warzone, pero que esté en los archivos no quiere decir que se volverá realidad, ya que la propuesta social de Infinite fue Big Team Battle 2.0. Así como Warzone, Big Team Battle recibió bastante atención antes del lanzamiento. Querían venderlo como este modo de juego que innovaría la fórmula, ofreciendo algo rompedor y fantástico. Pero pensándolo bien, ¿realmente lo es? Cada Halo desde Halo Reach ha tenido un modo de juego de escala masiva que busca redefinir el multijugador. Invasión le dio un giro a los modos de juego de captura y control, creando una batalla asimétrica de alto nivel. Spartan Ops es básicamente un modo horda, lo mismo que tiroteo, pero busca integrar más objetivos dentro de una línea de misiones e historias de modo que se sienta más como una segunda campaña. Warzone toma la dinámica de los MOBA y la traduce a los FPS y se puede decir que combina campaña y arena en una sola experiencia. Comparado con esto, ¿qué ofrece Big Team Battle 2.0? Sí, están las bóvedas, es un buen detalle. Sí, aparecen armas en cápsulas, eso está bien. Sí, está esa cosa de que llegan vehículos en Pelican cada cierto tiempo y conforme la partida progresa, puede que vehículos más poderosos aparezcan. Y luego, si me lo preguntan a mí, estos cambios no crean algo sustancialmente distinto. Las bóvedas y las cápsulas son el control por armas de poder de toda la vida, pero con pasos extra. Los vehículos llegando en Pelican es una buena idea en papel, pero en práctica hace que uno de los elementos centrales de este modo se convierta en una cuestión de azar. Yo veo a Big Team Battle 2.0 como un intento fallido de implementar sensibilidades modernas en un modo de juego clásico. Los cambios aplicados, si bien son interesantes en principio, no crean un verdadero cambio en la dinámica. No estoy diciendo que sea un mal modo de juego, porque no lo es, pero al final del día, Big Team Battle 2.0 sigue siendo eso. Big Team Battle. Y no más. Y esto es de lo que sufre Infinite. En vez de tener un nuevo modo de juego masivo, solo tuvimos un Big Team Battle con la etiqueta de 2.0. En lugar de tener nuevos modos de juego en el lanzamiento, solo tuvimos los favoritos de los fans. Muchos modos que se añadirán han sido filtrados, pero la mayoría son modos que ya hemos visto en juegos anteriores y poco indican ser nuevos. Infinite es bueno sin duda, pero apuesta demasiado a lo seguro. ¿Cuánto tiempo más podrá estar tan cómodo? El modelo Free-to-Play ya le otorgó el título a Halo con la mayor población en el lanzamiento. Pero Infinite necesita algo más para sostener esos números. Necesita apelar a las nuevas audiencias, porque por más duro que suene, los fans que hemos jugado desde Halo 3 no lo somos todo. Halo necesita atreverse a innovar en lugar de ofrecer lo mismo de siempre, porque aún los fans de toda la vida pueden llegar a cansarse. Necesita un modo de juego rompedor, como lo fueron Invasión o Warzone, y este modo podría ser un Battle Royale. Halo tiene todo para ofrecer un Battle Royale increíble. Tiene los motivos, tiene los recursos, tiene un universo con el potencial de crear situaciones emocionantes, tiene el poder de incluso cambiar las cosas. Pero Infinite no tiene mecánicas necesarias en un Battle Royale como las curaciones o el inventario, y añadirlas no solo sería complicado, sino que también cambiarían tanto el funcionamiento de Halo que en realidad ya no sería Halo. Bueno, aquí ocurren dos cosas. La primera es que a pesar de todo lo que he mencionado en el video, no he hablado aún de las propias mecánicas, y es porque en realidad no hay mucho que decir al respecto. Halo no es extraño hacer ajustes en las mecánicas para modos de juegos específicos, infección, grief ball, todo lo que hay en saco de acción. Asimismo, Halo no necesita un inventario ni curaciones. Todo lo que ya hay, granadas, equipamiento, armas primarias y secundarias, puede trasladarse. El sistema de salud y escudos también. No se necesitan curaciones para que un battle royale funcione. ¿Acaso no saben que Hyperscape hizo lo mismo? Oh, claro, Hyperscape está cerrando porque su nula publicidad y poca accesibilidad lo mataron. Pero hey, al menos probó que un sistema de salud como el de Halo puede funcionar en un battle royale. Como en todo este video me he dedicado a analizar el problema que todos cometen al pensar en un battle royale en Halo, es que aportan la idea como si fuese a hacer otro más. Y esto ocurre por la segunda cosa que había mencionado, los impedimentos para que este modo de juego pueda ser una realidad. No se encuentran ni en 3x3 ni en el juego, sino en la comunidad. La gente no quiere un battle royale por el simple hecho de que temen al cambio. Como dije desde el principio, nadie se detiene a pensar en todas las posibilidades. Si Infinite tiene un battle royale, solo pasaría una de dos cosas, o el resto del juego se queda en el olvido, o fracasa y se pierden recursos que pudieron haberse aprovechado mejor. Nunca hay un punto medio. Siempre tiene que ser todo blanco o negro. De nuevo, los temores de que algo malo pueda pasar son entendibles. Pero, ¿por qué pensar en que solo algo malo puede pasar? ¿Por qué negar la oportunidad a algo nuevo con el potencial de mejorar las cosas? Nos guste o no, los battle royales se quedarán, ya que a estas alturas son lo que el deathmatch era en los noventas. Me atrevo a decir que ahora todos los shooters deberían tener uno. No son una tendencia más, son un estándar, pero más para mal que para bien. La comunidad de Halo es particularmente conocida por no aceptar que 2007 fue hace 15 años. No pretendo decir esto como un insulto, sino como una reflexión. El miedo a aceptar que el mundo se mueve, con o sin nosotros, es válido. La idea de que nuestras cosas favoritas quizá ya no son tan relevantes como solían serlo y que ahora la industria está llena de microtransacciones y live services puede ser amenazante. Pero cuando las cosas cambian, podemos hacer una de dos cosas. Podemos quedarnos en donde estamos y amargarnos la existencia o seguir avanzando y darnos cuenta que aquello que en principio parecía malo no lo es en realidad. Aún así, lo más seguro es que no haya un Battle Royale en Infinite. Los rumores sobre Certain Infinity desarrollando un modo de juego apuntan a algo distinto. Puede que esto signifique que este video fue un despropósito, pero quería dejar esto para la posteridad. Puede que en algún momento tanto 3for3 como la comunidad cambien de opinión. Pase lo que pase, este video siempre estará aquí para responder la pregunta. ¿Halo necesita un Battle Royale? Infinite tiene algunos problemas, sí, pero la ausencia de este modo no es uno de ellos. Halo no necesita un Battle Royale, pero un Battle Royale definitivamente tiene el potencial de hacer de Infinite algo más grande, porque a final de cuentas lo que Halo mejor sabe hacer es caer en las tendencias y conseguir la victoria magistral. Soy Halo Mzi y eso ha sido todo por hoy. Suscríbete para más contenido así. Recuerda dejar tu like y nos vemos hasta la próxima.